Mi alma y corazón para vivir de los recuerdos de ese amor Cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos Y las lágrimas caían en los pétalos de rosa Y tristemente me dijiste ¿Cómo dice duro? Me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas, de mi pecho y de mi alma Todo el fruto de ese amor te entrego a ti